La ciencia vieja lo que hacía es romperle a la sociedad en pedacitos, partículas, investigar qué pasa con la salud de esas partículas y luego tratar de sumar y decir esto es la salud pública. Nosotros miramos que la sociedad tiene un sistema de reproducción social, nuestras sociedades se reproducen alrededor del capital y su acumulación y eso implica concentración de ventajas, de recursos y significa exclusión social masiva. Y todo eso tiene consecuencias de salud y todo eso impone modos de vivir que son patógenos, que son malsanos, impone condiciones de vida y además todo esto se hace en una relación con la naturaleza, una especie de gran metabolismo con la naturaleza y ese metabolismo a su vez o es por la salud y la vida o es un metabolismo que ya empieza destruyendo la vida en la naturaleza y también la vida humana. En el trasfondo está la lucha de dos tipos de ciencia. Una ciencia que le es funcional y útil al poder, al poder del propio capital, que es una ciencia que esconde el contexto, que borra las raíces de lo que sucede y te presenta solo los defectos. Es como que digamos usando la metáfora del iceberg, tú en el agua ves el pico del iceberg. Entonces la vieja epidemiología trabaja con los defectos finales y dice que esos defectos finales son producidos por factores de riesgo y entonces esos factores son pedacitos de una realidad y eso genera toda una acción sobre factores y desconectado entre sí y además desconectados de su realidad. Entonces nosotros al devolverle esa unidad decimos no, no, no es un problema de factores, es un problema de una sociedad que tiene un modelo de reproducción social. Esa reproducción social genera modos de vivir, en esos modos de vivir se dan condiciones de determinación o de sufrir y de enfermar y de morir o condiciones de proteger y de mantener la vida y eso es en las personas y en la naturaleza. Es producir rápido, ¿no? Es verdad, viviendo rápido y para morir rápido. Es la aceleración del sistema del capitalismo de la Cuarta Revolución Industrial lo que ha catapultado los defectos de una manera dramática y claro, esto es masivo en todo el mundo y esto produce una cantidad de problemas en diferentes grupos de la población y creo yo que este es el gran signo de la época, el extractivismo, pero además con las potencialidades de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo es de potente? No solamente en general ese concepto amplio del saber popular que es obviamente es conocimiento duro, importante para la investigación. La mejor investigación del siglo XXI es aquella en donde la academia irá junto con su pueblo trabajando juntos en construir el conocimiento de lo que queremos transformar. Entonces, este es un principio, no solamente es un principio de buena voluntad, de, ah bueno, pues reconozcamos esto como un ornamento interesante, una especie de alivio ético de hacerlo. No, este es un problema epistemológico del saber. El saber más profundo, potente y transformador es el que hace una academia crítica junto a un pueblo que está movilizado por su vida y si tiene un respaldo de un gobierno democrático, maravilla, ahí se forma una plataforma completa para poder trabajar un cambio profundo.